acá estaba ahorita yo estoy tratando de apuntar esto que siempre lo uso para golpear a todo el mundo acá dentro del programa, pero estaba tratando de arreglarlo aunque creo que voy a ocupar otro porque estoy muy caro la verdad, el día 23 de mayo de mi cumpleaños voy a poder romper la piñata sin necesidad de tener miedo de que no se pueda romper así que por ese lado, quiero invitar a todos ustedes el día domingo el día domingo es el día de las madres y quiero invitarlos a todos ustedes a participar con este servidor que viene vestido de rojo aquí a su canal para que compartan conmigo una serenata que yo voy a hacer para todas mis madres bellas que me siguen dentro de este canal y espero que a todos ustedes les pueda gustar 8 de la noche, hora mexicana, por supuesto así que vayan sacando su cuenta búsquenlo en Google y les va a decir la hora exacta esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma a tratar de robarte una sonrisa invitándote a que puedas apoyarme con los comerciales apoyándome con los comerciales valoras de trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su plataforma pero también hay que invitarte a que te suscribas a mis dos canales como Rodolfo del Prado Amor y Rodolfo del Prado Se Ve Con Fuego porque de esa manera son canales alternativos que permiten, claro está que permite, claro está aquí cuando no te llega una notificación de uno te cheque de los dos así que te invito a suscribirte este mes va a ser muy importante porque vamos a hacer cambios en el canal y la verdad que yo espero que a todos ustedes cuando yo lo plasme a ustedes les pueda gustar por el respeto que se merecen al estar sentado frente en este momento a su servidor que con mucha humildad trata de llevarles a ganar arriba del mundo del espectáculo por ese lado pues espero que todos se sientan contentos cuando vean el cambio que queremos hacer en este canal y que a todos les pueda llenar satisfacción espero también sus comentarios cuando se realice poco a poco estamos aquí tratando de arreglarnos para que cada día se vea mucho mejor así que por ese lado vamos a cambiar el tono de la música pero también de la información para comenzar a hablar algunas cosas y le quiero hacer una pregunta al público la pregunta del millón sería ¿cuántos de ustedes comienzan a creer en los videntes? ¿cuántos de ustedes comienzan a creer en los brujos? y yo me he dado cuenta de algo que a algunos youtubers les encanta hacer los fines de semana historias de terror que no tienen nada de malo de espíritus y de cosas así pero comienzan a meter a un montón de brujos para que comiencen a hablar de cosas y de rituales y de cosas así y comienzan a envenenar el alma a la gente y lo más increíble de todo esto es que la gente cree en esas cosas y si comenzamos a leer la palabra de Dios dice bien claro que no creeremos no creeremos en hechicerías ni en cosas pues que salterías y cosas que se practican me parece mentira pero a mí me han dicho y cuando hablas traes a la bruja fulana de tal y la sientes no, 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 no si yo la traigo a la bruja o la puedo sentar acá pero va a ser para ser criticada para decirle bueno, esto es lo que tú dices entonces pues esto es lo que yo te digo y así dime que te doy dame que te doy por supuesto para eso si la sentía sentada aquí para comenzar a decirle lo que dice la palabra de Dios y de qué manera comienzan a condenar su vida desde el momento que comienzan a hablar de brujerías y de hechicerías y de cosas aquí no existe brujería santa ni blanca ni amarilla ni rosada brujería es brujería personas que quieren ver el futuro y que leen las cartas y se consideran videntes también están penadas dentro de la palabra de Dios no de lo que yo diga sino dentro de lo que Dios dice dentro de su palabra de la escritura se podría decir ¿no? si tú quieres hacer lo que una bruja te diga es problema pero las cosas están claras ahí en esta semana hay una señora que se llama una psíquica según ella ¿no? yo digo psíquica ¿de qué? porque en la mayoría de veces que yo la he criticado dentro de este canal yo no he encontrado nada en ella que diga oh wow lo único que hace solamente es repetir lo mismo de lo mismo de lo mismo que nosotros en este canal lo hemos dicho no hemos necesitado ser pues brujos videntes psíquicos para comenzar a decir las cosas que están allí palpable a la vista de todo el mundo y la gente comienza a creer y se le ve la cara lo peor de todo es que se le ve la cara porque después la consultan y dicen ¿y qué opinas de este? ¿y qué opinas del otro? ¿qué opinas de fulano mengano y sultano? entonces si tiene tanto poder para poder ver el futuro y todo lo demás ¿por qué demonios no se ha vuelto millonaria? ¿o por qué demonios digo yo no puede darte el número ganador de la lotería? entonces ahí sí le podríamos creer ¿no? ¿cómo hacer dinero fácil? ¿cómo ganarte el premio de la lotería? estas personas que se dedican a ser psíquicas ¿por qué no descubren el número del premio mayor de la lotería y se hacen millonarias y se dejan de estar engañando a la gente de una manera también? Alicia la psíquica es su canal en YouTube ¿no? ella le leyó las cartas a Gustavo Adolfo Infante y dice pues que es delicado lo que las cartas dicen de él las cartas pueden manejar tu vida en la pregunta del millón una carta te da al azar con tu nombre puede decir lo que va a acontecer en tu pasado presente o futuro sinceramente yo no creo una cosa es que tú tengas un poder sensorial que tú solamente cierras tus ojos y puedas visualizar dentro de tu mente no afuera sino adentro de tu mente cosas pero que tú tienes la carta eso ya me parece un poco sacado fuera de y sabemos que las cartas a lo largo del tiempo con esas figuras terminan siendo satánicas entonces ¿de qué hablamos aquí? ¿no? está igual que la loca esa ¿cómo se llama? la loca esta que estuvo defendiendo un tiempo a Adriana Arbeláez Julia Mora es otra enferma loca aparentemente no lo puedo confirmar porque dice una cosa y después dice otra dice una cosa y dice otra esa está rayada del cerebro esa sí necesita también urgente un loquero es mi posición desde acá de acuerdo a lo que veo y lo que plasma dentro de la poca popularidad que tuvo ¿no? y que yo la mencioné acá un par de veces y que al final terminó siendo nefasta ¿no? se inclinaba a su árbol para a cuál más le conviene como el Brian le daba más rating la otra se fue tirando para ese lado allá pero terminó siendo despreciada por muchos por supuesto ¿no? dentro de lo que dice Alicia la psíquica dice lo siguiente dice que Gustavo Adolfo Infante corre peligro ¿no? ya que el personaje no le gustó nada de lo que ha de lo que ha hecho y ha tenido que decir dentro de su plataforma en su canal de TV Imagen gracias a todas las cosas que comentó con el caso de Fría Sofía ha tenido grandes pérdidas de dinero y también presentaciones y eso no se lo perdonará desde acá todos sabemos que el señor Enrique Guzmán porque parece que te refieres a él cuando dices tú el personaje porque estás hablando de Gustavo Adolfo Infante y el caso sino que no quieres mencionar el nombre sabemos que él ha tenido grandes pérdidas de dinero ha cancelado sus conciertos virtuales ¿no? y la gente y sus redes sociales las ha cerrado y la gente lo ha apuleado y lo detesta hasta decir basta eso no es un descubrimiento y si eso te dijeron las cartas mamacita entonces dedícate a otra cosa porque realmente estás patinando fuera del hielo ay dios mío gente que no tiene nada que hacer no sé por qué me gana de agarrarte con esta psíquica y tirártelo en la cabeza y en tus cartas para que aprendas a leer bien las cartas así que lo vas a leer ¿has dicho algo nuevo dentro de todo lo que has dicho? ay no has dicho absolutamente nada nuevo es más esto que ella ha dicho aquí yo lo he dicho aquí en este canal sin necesidad de ser psíquico ni nada que se le parezca el señor Guzmán tiene una buena cuartada según lo que manifiesta ella y están preparando un atraco un atentado oh dios mío del cual dice ella escuchen atención están preparando un atentado una cuartada y todo lo demás del cual no saldrá vivo ni siquiera ni con seguridad ni nada y no necesitas ser evidente para saber cuál es el actuar de este señor a lo largo del tiempo nosotros hemos visto como en algún momento el señor Enrique Guzmán según lo que manifiesta el descubridor de Alejandra Guzmán ha dicho que él en algún momento fue amenazado y amedrentado y llevaron a dos matones y él fue con una pistola allí no solamente eso ya me veas si él se creía los sacres de Charly ese señor el niño ay pero sería ya bien pector hay que ser si me veo con una pistola sabemos lo que le hizo a Carmencita Salina creo la que sale en la telenovela a esa señora también en algún momento y siempre siempre ha actuado de una manera que parece un patán siempre ha actuado como un delincuente en todas las cosas que hemos visto no solamente con pegarle y maltratar y humillar a Silvia Pinal como se le dio la gana siempre ha actuado como un patán y eso no es una novedad la verdad tampoco no descubriste la cual de la mamacita dentro de todo esto dice el teatro que está armando el señor Enrique Guzmán con la denuncia a Gustavo Adolfo Infante es para tentar contra su vida dice y si no toma la seriedad del caso él estará bajo tierra ay ¿cómo hacemos ahí? así de abajo ay Gustavo Adolfo Infante ¿cómo estás? ya que si va a estar bajo tierra entonces tendremos que saludarlo de esa manera pues ¿no? ¿de qué manera malo vamos a saludar? y acá hay una algo ilógico ¿no? o va a haber un atentado contra su vida del cual no saldrá vivo o de lo contrario pues como dice ella acá ¿no? habrá un atentado ¿no? contra Gustavo Adolfo Infante que atentarán contra su vida si no toma la seriedad del caso total ¿va a salir vivo o no va a salir vivo? o sea ¿es necesario que ella le diga a Gustavo Adolfo Infante que tiene que tomar la seriedad del caso con respecto a las cosas que están pasando y con quién se está metiendo Gustavo Adolfo Infante yo digo desde aquí ya debe haber tomado todas las medidas de seguridad con respecto a su a su a su ¿cómo se le dice? a su seguridad personal por supuesto no necesita que tú vengas a decirle oye ¿sabes que toma medidas de seguridad personal con respecto a este tema? porque yo soy seguro que él ya tiene seguridad personal hace mucho tiempo y no por el tema de este del señor Enrique Guzmana sino ya de hace tiempo debe tener que haya reforzado su seguridad me imagino que obviamente que sí una de dos o va a morir o va a quedar vivo y después va a morir total no entiendo la verdad una persona que tiene el poder de ser psíquica no se pone pues de un lado y del otro dice no el señor por más que seguridad que tenga por más que haga lo que haga él está frito así de fácil así de fácil no vas a decir no está frito pero al final no está frito sin refuerza la medida de seguridad por favor eso lo puede decir cualquier persona no necesita ser vidente para comenzarlo a decir perdón un rato no necesita ser muy vidente para saberlo no necesitas de verdad por eso a mí me llega altamente que una persona salga a una plataforma y comience a engañar al público de esta manera esta señora es una estafadora esta señora es una sinvergüenza esto no sabe nada no tiene nada que hacer que solamente es engañar al público de una u otra manera no has dicho nada hasta ahora que realmente digamos nosotros desde aquí oye si realmente es una vidente es una persona extrasensorial es una psíquica que psíquica ni que nada tú lo que eres es una sinvergüenza ponte a limpiar barrer trapear tu casa y comenzar a hacer cosas realmente productivas y no te estés burlando de la gente de esta manera tan vil dentro de todo esto ella dice si conoce algún brujo que lo busque para que le prepare algún amuleto porque este viejo es un viejo peligroso vengativo y no le perdonará jamás este señor siempre ha sido así y no se lo perdonará eso no es una novedad pero después aconsejarte a mi querido Gustavo Adolfo Infante de que vaya a un brujo para que le haga un amuleto para que lo proteja que brujo ni que ocho cuartos psíquica tal por cual no necesita ir a un brujo si una persona quiere sentirse protegida lo único que tiene que comenzar a apelar es decir en el nombre de Jesús me comienzo a tomar protecciones por el poder de la sangre de Cristo pero tú eres una satánica que está sentada ahí hablando una serie de incoherencias haciendo que el público crea en estas cosas que terminan siendo condenando su alma del público que amuleto ni que amuleto yo cuando estoy acá digo señor en tus manos encomiendo mi espíritu y que mejor que encomendar el espíritu al creador aquel que nos dio la vida si hay alguien que quiera atentar contra ti así se levante nación sobre nación contra ti Dios dice bien claro que él te hará el lugar si a él le place y le parece que debe ser así entonces que mejor protección que que amuleto sino que el mismo creador eres una bruja prácticamente aparte de ser una cítrica también eres una bruja haciéndole creer a la gente un montón de porquerías que particularmente no están escritas en la palabra del señor y así tiene pues no ay esta es una nefasta por supuesto que sí ¿no? y por qué voy a decir que no a ver que me responda si es que se atreve no creo que lo haga porque estas personas normalmente son muy cobardes para comenzar a hablar claro y fuerte se esconde detrás de toda su porquería de mentiras que dice para comenzar a manipular a la gente de una u otra manera y estamos hartos de aquellas personas que usan la manipulación y ella usa pues la brujería la hechicería y supuestamente la psíquica que es para comenzar a hacerle creer a la gente cosas que no deberían de creer pero en fin cada quien cree lo que le dé la gana en el momento que crea ¿no? y después tendrán que rendirle cuentas al señor Jesucristo pero sigamos dentro de esto para ir terminando este episodio de Rodolfo del Prado dice a todo eso que algo sí me parece muy grave yo no soy mexicano yo no conozco mucho conozco al señor Enrique Guzmán es un cantante pero yo no me atrevería a salir a un canal en Youtube y asegurar que el señor Enrique Guzmán tiene nexos con el narcotráfico ¿no? y con el crimen organizado o sea vamos a suponer que sea cierto ¿no? pero uno tiene que tener pruebas a no ser que como yo estoy en Perú soy soy ignorante que no estoy enterado del hecho ¿no? pero esta señora acusa aparentemente que el señor Enrique Guzmán es tiene nexos tiene trabajitos con el narcotráfico y con el crimen organizado todos lo conocemos acá yo de Pegalón lo conocemos de maltratador de hijos ¿no? según lo que dice Fría Sofía lo conocemos de tocador de tocamientos indebidos según lo que manifiesta Fría Sofía pero yo nunca he escuchado a no ser que esté pecando de ignorante lo puedo decir así que el señor Enrique Guzmán tenga nexos con el narcotráfico y con el crimen organizado y es por eso que esa señora le comienza a decir a Gustavo Adolfo Infante que todo esto es una treta que es una treta organizada y orquestada por él para que todo el mundo diga no lo va a demandar por todo lo que dijo pero que en el fondo en el fondo quiere atentar contra la vida personal del señor Gustavo Adolfo Infante y quiero decir una cosa no se necesita ser vidente ni psíquico ni nada para comenzar a estudiar el historial del señor Enrique Guzmán y saber que él mismo puede ir como dijo voy a ir a romperle el hocico dijo él ¿qué vas a ir a romperle el hocico? oye de una patada voladora el chato renacuajo salta de una patada ninja te manda la tira porque es más joven pero de repente ella dice que esa patada voladora es porque se quiere meter con esta gente a hacerle daño a Gustavo Adolfo Infante pero a todo esto público amado que está en este canal y en esta plataforma ¿ustedes qué creen? ¿ustedes creen que realmente es verdad lo que esa señora la psíquica la Alicia la psíquica según su canal en YouTube que habla una serie de cosas que no necesitas la verdad ser psíquico para saberlo solamente necesitas cinco cinco céntimos de sentido común para darte cuenta que puedes analizar exactamente lo mismo que ella ha dicho y en este canal lo hemos dicho sin necesidad de ser psíquico ni nada y le hemos dicho a Gustavo Adolfo que se cuide por el historial que tiene el señor Enrique Guzmán antes de que ella se despida dice lo siguiente dice que las cartas se lo están diciendo ay Juanita Juanita que me pasen las cartas porque si la carta me lo van a decir yo lo tiro ahí y que me diga todo lo que tengo que saber yo la pregunta voy a ser un hombre millonario déjame decirte que eso solamente lo sabe Dios y Dios tiene lo que me toca a mí en parte de mi vida grabada cuidada y yo estoy protegido por el poder de la sangre de Jesucristo y por la voluntad del señor Dios Padre Creador así que cualquier consulta que le quiero hacer se lo hago directamente a él no se lo hago a una persona como tú porque definitivamente no quiero meterme al mal demonio al hacer eso por otro lado dice que las cartas le dicen las cosas como son y que ella no tiene ningún beneficio monetario al salir a hablar ¿cuántos suscriptores tiene esta mujer? a ver vamos a entrar acá ojalá que lo tenga aquí y que no lo haya borrado para no cortar este programa de Rodolfo del Prado si está aquí en buena hora y sobre eso hablamos vamos a ver cuántos seguidores tiene se supone que si tú grabas tu programa no vas a recibir ningún tipo de dinero con respecto al tema claro no lo vas a recibir pero si lo vas a recibir de YouTube ¿no? entonces estás haciendo algo monetario porque YouTube si te va a pagar por lo que estás haciendo entonces no arriesgo mano te anusó Gustavo Adolfo Infante tampoco te lo da pero si te da ese monetario ese dinero monetario te lo da pues YouTube entonces no digas que tú no estás haciendo algo monetario no seas cívica ni mentirosa y no comiences a engañar a la gente con un montón de falsedades y mentiras que están allí y que claramente nosotros los YouTubers sabemos que YouTube sí te va a pagar el morbo comienza a vender la gente dice oh Dios mío hay que ver qué cosa fue lo que pasó allí y comienzan a mirar y obviamente se suma más gente más gente más gente que cree en este tipo de cosas y al final te llenan de plata sentada ahí hablando de incoherencias cosas que no has dicho nada nuevo la verdad no has dicho absolutamente nada nuevo que yo pueda decir hoy sí dijo algo nuevo ahí oh my god se va a hacer realidad no las cosas que ha dicho ni siquiera te puedes siendo este psíquica mi querida Alicia no te puedes comparar ni siquiera a Nostradamus que por cierto todas las cosas que dijo no eran ciertas algunas cosas sí y otras cosas no no fue certero al 100% y tú eres certera al 100% la pregunta del millón de dólares pues déjame decirte querida que no que no necesitas ser vidente para ver lo que todos nosotros ya hemos visto sin necesidad de tener una carta al frente para que nos digan las cosas que tú has dicho en su momento y habiendo dicho lo que acabo de decir vamos a comenzar a mandarle saludos y cambiando el tema de la información y de la música le mandamos saludos al público antes de despedirnos dentro de este canal que lo hago con mucho cariño para todos ustedes por supuesto que sí estoy cansado de la falsedad y de la mentira de las personas que pretenden engañar de una u otra manera al público diciéndole cosas que pues nos termina siendo ciertas y así que de esta manera Rodolfo del Prado estoy harto estoy harto estoy harto de todos los youtubers que entran acá y le dicen ay no van a tapar el canal que voltean el celular ahí lo ponen un trapo negro para que no se ve y comienzan a hablar una serie de cosas estoy cansado y harto que la gente le diga si no llego a los 20 mil suscriptores no le voy a decir el chisme pongan dedo arriba si no no les digo nada como lo de chisme trolley estamos cansados que salga como una Angélica Palacios y diga ay gente linda gente buena y ponga un título que no tiene nada que ver con lo que va a decir y termine siendo que termina siendo nefasto termina siendo cínico y yo he venido aquí a decir la verdad yo no voy a a mí me dijeron ayer me dijeron a mí Rodolfo del Prado yo dije yo por el día de hoy yo dije no voy a salir estoy muy cansado porque estoy practicando las canciones del día de la madre porque tengo que trabajar y porque tengo que grabar y termino agotado de repente no salgo mañana no no salgas y usa eso me dijeron a mí y di que te han te han tumbado el canal que hay complot que no tiene señal que si te fue el internet que te han puesto ahí una bomba depende de la antena de tu casa y todo lo demás y yo dije no yo no voy a hacer eso con el público yo no le voy a mentir si algún día yo no salgo mando un comunicado señores estoy cansado el día de hoy no voy a hacer el programa el día de hoy pero como mi público merece respeto y gracias a Dios tengo salud y con salud puedo trabajar entonces yo salí el día de hoy a hacer mi programa ¿no? por respeto al público el día que esté delicado de salud que Dios no lo permita en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo ese día saldré y estoy estoy un poco así no me siento bien anímicamente no puedo salir y le voy a mandar un comunicado pero jamás voy a decir yo que me están atentando contra mi canal a no ser que realmente sea cierto ahí sí es otra historia pero no pienso manipular al público de esa manera tan baja no por conseguir suscriptores y seguidores eso no lo pienso hacer y cuando vea alguien que lo hace sabiendo yo cómo se maneja YouTube entonces voy a salir y lo voy a decir para que el público sepa lo que está mirando ahí habiendo dicho lo que acabo de decir Rodolfo del Prado comienza a despedirse de su plataforma mandándole saludos pues a todo el público en general el día de hoy vamos a mandarle saludos a todo el público en general todos los quiero muchísimo gracias por compartir este canal y obviamente pues ayudar a hacer que sus amigos amigas me vean y recomendarlo y ponganme like si es que desean de esa manera apoyan a este canal de Rodolfo del Prado y Rodolfo del Prado se despide el hijo del rey no es mentiroso yo no puedo salir a mentirle al público aquí habiendo dicho lo que he dicho me inclino ante mi público y ante el Dios Supremo que es el Señor Jesucristo y le digo gracias por su bendición en el nombre de Jesús amén y yo soy Rodolfo del Prado y por supuesto soy el hijo del rey lo quiero bye bye